Buenas, soy Dan, estos bloqueados y... Dame un segundo que voy a coger un poco de... Os dije que os explicaba como funcionaba esto Vale, una ranucarpo encima de un poco de gravilla Vale Una corriente de agua Un trozo así como de 4 de largo de agua Con gravilla en el fondo Una corriente que tira las cosas para acá De tal manera que Si tú aquí dejas caer un poco de gravilla Entra dentro de la distancia de la ranucarpo Y la ranucarpo se pone a plantar ¿Vale? ¿Hasta dónde se pone a plantar? Hasta donde la dejes De hecho, yo podría agarrar y hacer esto Entonces ¿Para qué sirve esto? Pues muy sencillo Sacas de tu cinturón de herramientas La pala de la fortuna Y empiezas Y la corriente de agua te va acercando Los trocitos de flint Que... Que se vayan generando ¿Vale? Entonces Esto está hecho Esto es un método Semi-automático De conseguir flint Rápido Si tienes una pala Con fortuna Como tengo yo Y si no te importas Las cosas A la vieja usanza ¿Vale? ¿Esto se podría complementar? Claro que sí ¿Cómo? Con un... ¡Epa! Acabo de romper el único bloque Que no debería romper ¿Sabes? ¡Ee, ee, ee! ¿Pero por qué me pones esto aquí? Ah, porque por un momento El bloque que tenía debajo Era el de piedra No el... Vale, 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 vale Ah, pero entonces El sistema es binario O sea, le puedo hacer Que cambie La ranucarpo Entre... Entre dos bloques distintos Quitándole uno Con un pistón O algo así Hmm... No me había yo parado A pensar en eso A ver, un momentín ¿Veis? O sea, no es que sea muy fiable Hace un poco el tonto Porque como caiga un bloque Que no debe ser cerca De la ranucarpo Pues ya la tenéis liada Como piquéis el bloque Que no es Ya la tenéis liada Y de hecho Esto se puede automatizar Un poco ¿Vale? O sea Se la puede hacer Un poco más fiable ¿Cómo? Pues a base de... A base de poner unos pistones O sea, unos pistones Estos... Cacharros del botania Que... La lente de perforar ¿Vale? Exactamente el mismo sistema Que con el generador de... Con el generador de piedra Viviente Y con el generador de madera viviente Dos rayos que vayan pasando Que vayan tirando Y que vayan rompiendo los bloques Y todo eso ¿Vale? O sea Se puede automatizar Quiero decir Estamos haciendo un poco el tonto aquí Pero yo que sé Para conseguir una cantidad de flint Rápida En poco tiempo Si tienes una pala con fortuna Pues en un momentín Ha salido aquí Para hacer unas cuantas flechas ¿Sabes? O sea... Poca broma aquí con el asunto Trae para acá Esto por aquí Y ahora solo me faltan plumas Que tengo aquí O tengo que ir a buscarlas ¡Tengo que ir a buscarlas! ¡Tengo que ir a buscarlas! ¡Todo! ¡La, la, 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 la! Esta que salió antes Esto que tenía por aquí Y habíamos dicho que me hace falta Otros cuatro pistones De los pegajosos ¿Vale? Teníamos por aquí Gelatina Vale Cuatro de estos por aquí Ahí está Entonces ¡Joder! La va a liar gorda al gato Como le dejemos Es un gato de estos De los de las brujas ¡Joder! Espérate Yo me quito de aquí en medio Vale Entonces Este aquí Este aquí Este aquí Este aquí Este... ¡Uf! No, no, no Este se va a abrir Hasta aquí ¿Vale? Entonces Este de plegado Tiene que estar Ahí ¿Vale? Entonces este cuando despliegue Se va a desplegar hasta ahí Chapa la puerta Por si acaso Entonces Eh... Hay que poner esto Así Dos de estos así Dos de estos así Y otro lo repite ¿A cuánto le habíamos puesto este? A cuatro Vale Vale Entonces esto forma una puerta ¡Ojo! ¡Quieto, eh! ¡Quieto me cago en Dios Que me cabreo! Vale Vale Entonces Todo esto lo podríamos rehacer Ampliando un poco los tamaños Vale O sea Hay que cambiar esto Pensando en Eh... Punto uno La velocidad de curación Se ve ampliada Por la cantidad de Podría De camas Y de rejas De hierro Que hay alrededor ¿Vale? Por la cosa de simular Una celda Tenían el día cachondo En Mojang Cuando diseñaron esto ¿Sabes? O sea Voy a dejar ahí un huequito ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Vale O sea Si pusiera una cama También aumentaría La velocidad A la que se curan Yo que sé Realmente No me ha hecho mucha falta Meterle más velocidad A esto Entonces Quito esto Por aquí Abro por aquí ¿Hola? Pues mira Todas estas plumas Hay La madre que me parió Ya sé lo que falta Por este lado Del Vale ¿Tú qué? Venga 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 Vale Entonces Lo suyo sería Ahora Hay que separar A los zombies Que sean aldeanos Joder Espérate Que ha venido aquí John Cena ¿Sabes? Tres de armadura Con ochenta de vida ¿Pero estamos todos locos? Mira Esto es brutal Y aquí hay uno invisible No te había visto yo Entonces ¿Qué hay por aquí? Esto, 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 esto Esto, esto Vale Ay Dios Un incendiario De estos Estos son muy graciosos ¿Sabes? Porque flechas No se me ha ocurrido Traer No Que va Vale Voy a dejar esto abierto Hola Vale Y aquí tendría que hacer Tendría que bajar Unos armarios Para dejar aquí Lo de las pociones A lo mejor Hacer un segundo Stance De pociones Dejarle por aquí abajo Vale Pues mira Tengo aquí piedra lisa Con piedra lisa Puedo hacerme armarios Vale Entonces ¿Dónde estás? Aquí Me hago unos cuantos De estos Y con estos Yo que sé Pues Aparte de tapar Los pistones Que estamos haciendo Mucho el tonto Por aquí ¿Vale? O sea Tengo que bajarme Igual un par de cubos De agua Para tener algo Para apagarme Las llamas Necesito Acabo de coger Un stack De plumas De Del armario De abajo De la Hopperhook De la De la Mobfarm O sea Que En teoría Me podría hacer Cuatro Stacks De flechas Porque flint Ya había cogido Antes A ver un segundo Vale Entonces ya no estoy Tan indefenso Como hace un momento Voy a dejar esto Por aquí Madre mía A ver A ver Espera Vale Entonces ¿Podemos decir ya Con tranquilidad Que llevamos flechas? Yo creo que sí ¿Dónde vas sin flechas? Dani Vale Entonces Cojo el arco Porque me lo veo venir Esto es un poco Teniendo en cuenta Que tengo la felice Conveleciente Es un poco macabro Que me ponga aquí A matar un gato Pero yo que sé Es que es un gato De brujas ¿Vale? O sea ¿Qué discos me habrá dado? Vale ¡Ay! Tu puta estampa No te veo Recordadme Que haga una flor De estas De las que matan A los slimes Esto Si no me equivoco Si he atacado Uno de estos Va a llamar A los demás A ver Espérate un momento Cofre Suelta todas las flechas Menos ¡Hijo puta! ¡Qué cabrón! Y me he olvidado De traer el puñetero Cubo de agua ¿Eh? O sea Lo he dejado yo Vale Lo he dejado ahí Ok A ver un segundo No me jodas Vamos a ver Vamos a ver Yo que sé ¿Se contarrar están Estos dos? O estoy haciendo El tonto Ojo Pues hay varios Slimes Por ahí O sea Si tan solo Pudiera traerles Madre mía Se ha llenado esto De discos Que cosa más chunga Aiga Esto ya debería Traer a los ¡Ay! ¡Quita! ¡Co-! ¡A mí no! ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Vale No sé ¿Qué cojones Ha pasado Quieto ahí Hombre Joder Pues está siendo Productiva la Moftrap Pero no está Produciendo Lo que yo quería Que produjera Que eran Aldeanos Eso sí Experiencia A punta pala ¡Me quita! Se me olvida Que dentro De la base No pueden Reventar ¿Sabes? O sea De todas maneras Se les está cayendo Un montón más De luz Del que O sea Algo he liado Yo No debería caerse Tanto luz Tan variado De tantos tipos Distintos De bichos ¿Sabes? En el fondo Está fallando El asunto Vale Tendría que tener Igual doble palanca Una desde abajo También para cerrar Esto En plan Emergencias Pues El plan Este De sacar De aquí Un Ay Este también Tira flechas No me acordaba Eh El plan El plan Este Para conseguir Para conseguir Aldeanos No está funcionando Del todo bien ¿Sabes? Bueno Por lo menos Niveles Lo que viene siendo Niveles Se sacan Medio bien ¿Vale? O sea Es Todo lo demás Lo que cuesta Sacarlo De la De la Moffarm Madre mía No sé Al final Me tiraré aquí Un episodio entero Aquí De galería De tiro Y no saldrá Lo que me hace falta ¿Sabes? O sea Me han estado saliendo Más o menos Fácil Los aldeanos Estos Y justo Cuando los quiero Conseguir Ahí ya Se jodió el invento Pues nada Como concepto Estaba bien Pero O le falta Variedad O no he diseñado Bien Es que probablemente Los canales No estén A la distancia Correcta No cae En todo Lo que tenga Que caer A los canales Y las cosas Entonces Si no Hay Y luego Me están dando Loot De este Especial De una manera Como muy aleatoria ¿Sabes? O sea No me creo Que tenga que salir Tanto Como está saliendo ¿Vale? O sea Que me parece a mi Que el El Mod este Que añade Los Los enemigos De tipo Campeón A lo mejor Está fallando La cantidad De luz Que tiene que dar ¿Sabes? O sea Es como que Estuviese dando Absolutamente Demasiado Pero Demasiado Para que vaya Bajando Los bichos No lo sé Estos Parece que Hacen un buen Trabajo Cuando viene Un mob Por aquí El problema Es que Si lleno De goles De hierro La parte De abajo Si Me va A automatizar Lo de Matarles Pero Ya era Hora Joder Eso Es un Peligro Es que Se quedan En cajos En la puerta Bicho Vale Entonces Por una parte Esto Por otra parte Una de estas Y no llego Me cago En mi puta Estampa Nada Que me va A matar Aquí mismo Se está convirtiendo Se supone Que sí Porque está tembloroso Entero El hijo de puta O sea Vale Estaba demasiado Lejos Y desde ahí No le puedo dar O sea Que Esa puerta Es un peligro Tengo que cambiarla Por una de metal Que no la puedo abrir Con la mano Bueno que Te terminas De convertir O como va Esto Pues nada Otro episodio En el que voy a tener Que editar Un cuarto de hora Afuera Y esas cosas Aquí esperando Zombie arcano Este por lo menos Me lo podéis convertir En bibliotecario O algo de esto O sea Se supone Que sabe de magia Cuando quieras O sea No hay Prisa Lo que se dice Prisa No hay Anda Que como salga Con la misma salud Que tiene de zombie El tío Pues A lo mejor Flipamos A ver Bueno que Ha quedado Ha quedado Buena tarde ¿No? Tú eres el tío De la vara Te acabo de reconocer Vas con el palo Con el palo Ahí dando Por eso Me han metido Esos leñazos Que me han prendido Fuegos O cabrón Bueno que Te conviertes Ya O Lo dejamos Para el siguiente episodio Lo dejamos Para el siguiente episodio Igual Sabes Venga Like Favorito Suscribidos Y las cosas Nos vemos En el siguiente vídeo Venga Un saludo Acaba ya Hasta luego Chau